No he podido borrar esos recuerdos El suspiro de amor en mis oídos Qué chido me pusiste y qué veneno Y dónde me guardaste los sonidos He querido mujer pero no encuentro Cómo saciar mi amor tantos deseos Es tanto mi recuerdo que te veo Cada noche a las tres entre mis sueños Cada noche como a las tres Cada noche como a las tres Quedó como una mancha en mi memoria Aquel casual encuentro del amor Fuiste como una flor abierta y fresca Y yo el rocío hasta que vino el sol Cada noche como a las tres Cada noche como a las tres Me dijiste que volvías pero no dijiste cuándo Cada noche como a las tres Y yo de puerta en puerta esperándote Cada noche como a las tres Cada noche como a las tres Como a las tres te esperaré bella mujer Cada noche como a las tres Música Tráeme tu amor, cada noche como a las tres, casi no duermo por ti mujer Cada noche como a las tres, a esa misma hora fue Cada noche como a las tres, no sé qué sucedió antes de ayer Cada noche como a las tres Música Te esperaré, te esperaré bella mujer, para dormir contigo otra vez Cada noche como a las tres, me levanto siempre a hacer no sé qué Cada noche como a las tres, y yo de puerta en puerta esperando Cada noche como a las tres, recuerdos pasaron por mi mente otra vez Cada noche como a las tres Música Como a las tres, te esperaré bella mujer Música 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 Música